Ahora voy. Tenemos otro dragón en la lobby, tío. ¿Era el mismo? No, no sé. No me haces ganas, no me haces. Yo tampoco. Si llega a la final, seguramente será el mismo. Sí, porque tampoco es que haya muchos dragones, ¿sabes? Joder, la próxima vez que haya martillo ahí, lo cojo, tío. Y que sea lo que os quiero. Esos son los dos que han sacado. Y estos salen en marzo. No. Pero esto... ¿Y ves que viene una figura con un stand? Con un stand negro. Hola, qué guapo, de la escena... Sí, del Tantive. De la escena esta tan icónica, ¿no? Que va matando Darth Vader a todos, ¿no? El Tantive. El Tantive 4. Pues hay figuras que son del 25 aniversario. Joder, pues qué guapo, ¿no? Esta te la vas a pillar, claro. Y el R2 lo veremos. Porque es por la figura. No. Sí, el R2 ya... La verdad es que... Bien. Bien. Bien, por favor. ¿Y qué me decías? Que... ¿Qué había ahí? No, que vienen en las... En los stands esos negros, entonces... Esos son del 25 aniversario. Sí, es el dragón ese, ¿eh? Ha quedado primero. Sí, sí. El cabrón. Y no hay muchos dragones que jueguen a esta hora. No. En la misma partida. Sí, sí, tío. Pues esta... Es nuestra oportunidad de revanta, ¿no? Ahí lo que va con los brazos abiertos. No sé si se lo has visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Pero que los tiene como para arriba. Y hay uno que ha campeonado que se llamaba OnlyFans o algo así. De hecho es el rojo. Es uno rojo ahí arriba. Encima tuyo. Uh... Aquí... Últimamente hemos perdido muchas. Guiño, guiño, codo, codo. Pero ¿por qué me miras a mí? No sé qué leches te pasa en esta prueba. No sé qué leches te pasa en esta prueba. No sé la buena. Claro. Venga, voy a ir a por el dragón, ¿vale? No, no. Sabes que te puede tirar él, ¿sabes? Ajá. Que no, dale. Que estoy formándome mucho. Voy a por él, mira. No serás terco. No serás terco. A por él. Ven aquí, hijoputa. Hijoputa. No serás que te estierto. Voy a por él. Voy a ir cerca de él. Sí, pues... De verdad lo que te va a pasar. El último que fue tras un dragón... Mira, mira, mira. ¡Muyo quemado! Que te está agarrando a uno, ¿eh? Sí ¿Dónde está el dragón, hijoputa? Pero es que no está, ¿no? Se ha caído ¿Dónde está? Yo no lo veo ¿A que se ha eliminado el gilipollas? Toma ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues a la otra! ¡Vamos a tirar gente! ¡Corre, ¡corre! ¡A c LOVE! ¡Dios mío! ¡Que se quede fuera...! ¡Wow! ¡Madre mía! Ojo que el dragón puede estar fuera, ¿eh? ¡Si, si! ¡Ojalá! ¡Mi cRO! ¡Ya su compañero entonces...! La vaca esa, que esa sí ha aguantado un poco Anda, sé que es la vaca Vamos, yo creo que es la vaca Como la tiene al lado No me lo puedo creer Puto dragón Tenemos que vengarnos No, claro Venga Yo voy a por la vaca si quieres, ¿vale? Es que no sé si es su compa Yo lo he dicho porque estaba ahí al lado suya No sé si será ese Generalmente los que están al lado Y no se mueve el tío, ¿eh? No, no derrocha No malgastan el tío Que va, que va Se guarda pa'l tío Para coger ese mantillo Será asqueroso, tío Y no agarra, ¿eh? Y no agarra Ahora sí agarra Está agarrando a otras personas Se ha caído Se ha caído Sí, 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 el dragón Ahora hay que buscar A la vaca No la veo Tampoco Ay Verás tú Que se quedan fuera, ¿eh? Como que así Finkers me dan algo, ¿eh? Se ha caído uno Bueno, lo has tirado Sí, pero lo gracioso es que me estaba agarrando él El gilipollas Y que es el típico que se quiere meter en la pelea Pero sale peor Sí Yo he pasado él y se ha caído el tono Es como si un civil se enfrenta a Goku, ¿sabes? Y Goku lo mata con la miralla Vamos a ver Que no sois tan buenos A tomar por culo Era una vaca A tomar por culo Encima han perdido una prueba de estúpidos Venga, otra prueba, ¿no? No Bueno, venga, va Esto ha sido calentamiento, ¿no? Para lo que nos toca ahora Venga Aunque todavía estoy en la duda, tío ¿Sería ese el dragón? Sí ¿No? Finkers ya ha perdido de esta manera tan absurda Después de... Joder, en la anterior partida Era buenísimo Y ahora que me dices que ha quedado eliminado en dos rondas Ahí... No sé El pedón Venga, vamos Maldito pedorro Tú, tú La mo... El... 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 La esquina azul esta Malísima No para de agarrar ¿Quién hace eso? No lo sé A mí me gustaría hacerlo Pero me tengo que conformar con decirlo y ya está Con decirlo, ¿no? Yo no he jugado Lo mejor era ese de los pedgili Si hubiera 2 Ojo G targets A mí me ha jugado A mí me ha jugado Lo mejor era ese de los pedos Si yo no lo hace El lobo, el lobo te lo ha hecho No, era el lobo, ¿de qué te ha empezado? Sí, me estaba molestando, pero Vale, como le vamos a jugar ¿Es si son parejas? No creo No, entonces sí que no Cuidado que agarra el lobo Aunque él también salta Madre mía, madre mía Me ha agarrado así, ya no sé cómo He pegado un bote en la silla, ¿sabes? Él también salta Me pica la mejilla, ¿qué hago? Aguantarte, ¿eh? Me pica una nalga, ¿qué hago? Uy Quédate el pelo Algo más Venga, que solo quedan un minuto cincuenta, ¿eh? Realmente la podéis hacer los dos Sirenita Sirenita